Con 30 años de carrera, La Gusana Ciega llega al Guandamore Teatro Estudio como parte de su gira Giramos Alrededor y presentará su nuevo álbum 1021, este sábado 4 de junio. El título del disco lo tomaron debido a que es un disco número 10 y lo hicieron durante el año pasado, el 2021. Durante la pandemia, realizaron diversas activaciones y estrategias para salir a flote como banda y como staff, para seguir vigentes y poder costear gastos. Trabajo creativo que desemboca en su nueva placa. Nos comparte Luis Ernesto Martínez, bajista del grupo. Ese 2020 estuvo lleno de estas dinámicas, con mucho entusiasmo. Yo he visto cosas de las que hicimos ahí y el sabor es muy especial porque estaban llenas de entusiasmo, de una cosa nueva, novedosa en ese momento. Para el 2021 fue que comenzamos a, dijimos, bueno, vamos a utilizar toda nuestra energía en ese disco, en todos esos files, como dices, esos archivos que compartíamos por las diferentes plataformas. Con 2021, la gusana se sale de lo convencional y juega con toques New Wave y producciones electrónicas, que evocan a los años 80's. En ese sentido, su vocalista, Daniel Gutiérrez, señala que era momento de experimentar. Creo que la banda estaba justo en ese punto en el que ya no sentimos que tenemos que demostrar nada, que demostrar que somos una banda de rock. Es nuestro décimo disco y eso nos permitió una libertad creativa. La verdad que disfrutamos muchísimo y donde se permearon muchísimas influencias de muchos tipos y las ochenteras creo que sí, son muy claras. Está Iplus Springsteen, está Flock of Seagulls, está Tears for Fears, está un chorro de influencias. Está, como dices tú, toda la onda New Wave, está New Order, está Joy Division, está Depeche Mode, en fin, hay mucho de eso. Anécdotas de la banda, en Guadalajara hay decenas. Luis recuerda la ocasión en que tocando al aire libre en Chapultepec, bajó una tormenta por poco mueren electrocutados. Mientras que Daniel tiene muy presente la ciudad, ya que aquí es donde consiguió una de sus guitarras favoritas y recuerda con cariño el show acústico que realizaron en el conjunto Santander. Para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.